Muchas gracias. Señor Presidente, señora Vicepresidente, señores ministros, autoridades locales, señores legisladores, miembros de la prensa, señoras y señores. Estas serán unas palabras introductorias, solamente para poner en contexto el acto que estamos haciendo el día de hoy. Quisiéramos que al final todos estén claros de por qué estamos aquí, cómo hemos llegado aquí, quiénes somos, etc. Como sabemos, Barahona ha sido bendecida por la naturaleza, por playas, ríos, lagunas, caña de azúcar, montañas. Pero también ha sido bendecida Barahona por la naturaleza con la minería. De hecho, Barahona tiene una historia de minería. Desde el año 41, en este puerto se comenzó a exportar yeso. Y durante los años 50, se hizo una exportación masiva de cal y de yeso. Y aquí, en este mismo lugar, había unas instalaciones de primer orden, no solamente para la época, sino también para el momento actual. De hecho, en los trabajos hemos encontrado unos túneles que hay aquí abajo, por donde iban conveyors. Eran unas instalaciones industriales importantes. Barahona tiene sal, cal, yeso, agregados, mármol travertino, pero también tiene un material extraordinario que se llama carbonato de calcio, que es una arena blanca, que sirve para la medicina, para la industria alimenticia, para la industria del vidrio, del PVC, de todo. Es un material extraordinario que cada vez se usa más. Desde hace más, el ingeniero Pedro Lora comenzó a investigar estos yacimientos, con un hermano geólogo que tiene. Y, posteriormente, Jay Snyder y Julio le compraron esa concesión que tenía. Ellos tuvieron la visión, Jay y Julio, de ver que ese material hace 20 años iba a ser un material que tendría mercado. Como la minería requiere de tanto dinero para su explotación, pues, buscaron inversionistas, y así llegan los inversionistas de hoy. Y el grupo Peterson, donde está Day aquí con nosotros, y el señor Steve Kramer, que es, además de socio, el CEO de la empresa. Yo tengo acceso a ellos porque mis socios de AES me piden que los ayude, ya que Steve es un gran generador de energía en Estados Unidos y es socio de AES. De hecho, le vendió uno de sus proyectos a AES. AES me pide que los ayude en todos los procesos que le estaban. Yo, entonces, lo llevo donde el presidente Medina y le explicamos al presidente Medina todos los problemas que hacen que el proyecto no arranque. El presidente Medina empujó mucho y, de hecho, le tengo que agradecer al exministro, al exdirector de minería, Alexander Medina, que está aquí presente y que dio un gran empuje al proyecto, también la consultoría jurídica portuaria. Pero, a pesar de todos esos esfuerzos, no se pudieron terminar de conseguir toda la permisología. Ya le he dicho al presidente, todas las cosas que se pueden destrabar de inversión si nosotros logramos romper las trabas burocráticas que tiene la permisología en nuestro país. Al llegar el nuevo gobierno, le pido cita al señor presidente y el señor presidente nos da la cita y hago que Steve Kramer venga de Utah para esa reunión con el presidente. Le explicamos todo lo que íbamos a hacer y los problemas que teníamos al señor presidente Abinader, quien nos recibió con la vicepresidenta. Cuando terminamos, el presidente se gira hacia la vice y le dice, Raquel, yo quiero que tú te me encargues de esto y yo quiero que en 30 días esté todo resuelto. Si tú tienes algún problema, tú me avisas. Una de las dos cosas que le dijo, que dijo. Entonces, la vice nos consiguió inmediatamente citas con el ministro de Energía, Antonio Almonte, que está aquí presente con nosotros. Con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que está aquí con nosotros. Y con Jean Luis Rodríguez, el director de Portuaria, que está aquí con nosotros. No se necesitaron los 30 días. Con la cooperación del gobierno y el empuje de la vice, en 15 días teníamos todos los permisos que teníamos 7 años a tiempo completo y no habíamos terminado. Pero el presidente nos dijo una segunda cosa. Dijo, yo tengo un compromiso con la provincia de Barahona. Uno, eso que ustedes van a hacer de material de minería a granel, eso tiene que ser una operación ambientalmente responsable. El pueblo de Barahona no puede seguir tomando polvo de las operaciones a granel que se hagan en el puerto. Eso, por supuesto, estaba previamente garantizado, porque la minería responsable hoy es imposible tirar polvo. Y los requerimientos que nos pone Medio Ambiente, tampoco. Eso es del pasado. Dolorosamente, solo nos lo exigen a los nuevos y no a los que ya están operando. Lo segundo que dijo el presidente, hay unos invernaderos, ¿dónde fue presidente? Que no me recuerdo. En San Juan, Vallejuelo. Bien, que necesitamos un puerto cercano para exportar. Si eso tiene que ir de Vallejuelo a Jaina, no compite. Necesito que ese puerto sea de contenedores para que esos vegetales y frutos que se hagan en Vallejuelo, en esos invernaderos, puedan ser exportados por contenedores desde aquí. O sea, que yo necesito que ese puerto sea de contenedores también. Y número tres, tengo el compromiso con Barahona, de que ese puerto reciba barcos turísticos. Yo creo poder convencer a esas líneas que cruzan por todo el Caribe, de que se paren en Barahona, porque Barahona tiene que ofrecer al turismo. Pero el puerto, como ustedes lo ven allá, miren el puerto que es lo que hay del puerto, no aguanta que usted le amarre un barco de esos, se lo lleva con todo ese muelle. Yo también necesito que el puerto sea turístico. Ante la petición del presidente, el señor Krimer de inmediato le dijo, aprobado señor presidente, usted puede contar con ese puerto de uso múltiple para granel, para contenedores y para turismo. Hemos tenido en consecuencia, para complacer la petición del presidente, que hacer cambios. De nueve metros estamos dragando 11 metros, estamos sacando 90 mil metros cúbicos de material dragado. Estamos poniendo un amarre a modo de duque de Alba, allá metido en el mar, para que aquí puedan atracar barcos de 650 pies, más de 200 metros. Y estamos haciendo unas instalaciones mínimas de migración y aduanas para que pueda hacerse la operación turística. De modo que después de 20 años de explotación, de investigación del yacimiento, después de 20 años de estar investigando el yacimiento, después de 12 años cayéndole atrás a los permisos, 7 años de los cuales fue a tiempo completo, hoy lo que estamos haciendo es un acto más que de primer picazo, es un acto de acción de gracias, como dijeron las dos personas que nos bendijeron en este momento. Es un acto de dar gracias porque finalmente arrancamos. Y eso se debe a todo el apoyo que hemos recibido de mucha gente, de las autoridades, pasadas y presentes, de la comunidad. Las comunidades a veces rechazan los proyectos de desarrollo, increíblemente, pero esta comunidad ha apoyado este proyecto. A los inversionistas tenemos unos lujos, es un lujo tener como inversionista a este grupo de inversión norteamericana. Y yo tengo que dar, para concluir, las gracias a Steve, a Day, que me han invitado a ser parte de este proyecto. Gracias, Steve y Day, por invitarme a ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Y finalmente, por supuesto, al presidente de la república, que cuando vio este proyecto, dijo 30 días, se logró en 15, y más que nada, porque convirtió, convirtió un proyecto bueno, pero que apenas era un proyecto minero, en un proyecto de desarrollo regional para toda esta parte de la isla. Muchas gracias, señor presidente.